¡Hola a todos! Yo soy Cersei, estamos otra vez en Roblox, estamos en un nuevo simulador donde tenemos que matar llamitas del Fortnite. Como ven ahí, estamos rompiendo piñatas y tenemos que juntar todos los caramelos do mundo do Roblox. ¡Eh, eh, eh! ¡Que no me roben los caramelos! Para poder tener todas las caries de Roblox. No, en verdad no sé para qué juntamos caramelos, pero bueno, nos van a dar caries y eso nos hace feliz, nos hace feliz. Así que, antes que nada chicos, les quiero recordar de que se suscriban al canal si no están suscriptos todavía, que estamos muy cerquita de llegar al millón y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video, que subo un video todos los días. Cada vez, eso lo digo más rápido. Y fíjense, si tienen la suscripción puesta, porque hay mucha gente que se suscribió y YouTube se la borró, así que no les cuesta nada revisar si todavía la siguen teniendo y si no la tienen, la vuelven a poner. Así que, vamos a empezar. Yo estuve juntando un poquito, un poquito de dinero, bueno, en verdad estuve juntando y comprando bastante dinero para poder traerles una experiencia de piñatas magnífica. Como ven, tengo un imán también, así que puedo agarrar las cosas de lejos. Y vamos a empezar directamente a comprar. ¿Por qué? Porque tengo 26.000 y a la otra zona todavía no fui. Así que me gustaría directamente comprar un arma mejor e ir a la otra zona a ver qué es lo que hay en el planeta helado. Si hay más cosas de Fortnite. No, no son de Fortnite, Cerso. No son llamitas, son piñatas. Ya lo sé, pero parecen de Fortnite. A ver, podemos comprar mascotas o la caja. ¡La caja, la caja, la caja! ¡Oh! ¿Nos puede dar cualquiera de estas armas? ¿Nos puede tocar? ¿Nos tocan? Es random, ok. No podemos elegir el arma que comprar. A ver. Hola. ¡20 de daño! Para de las que nos tocó, ¿cuál es? Esta. Bueno. Menos de la mitad de lo mejor que nos podía tocar. A ver cómo queda. ¡Miren esto! ¡Toma! ¡Toma! Y podemos comprar una mascota. Podemos comprar dos mascotas. Yo creo que primero vamos a... A ver, esperen. Las mascotas, ¿qué nos dan? Primero y principal. No nos dice, ¿no? No nos dice, ok. Y a ver, ¿qué mascota nos puede tocar acá? De 4 a 8 sería una de las peores cositas que nos tocara. Tenemos una de 6 y una de 1. Vamos a comprar una. Vamos a comprar una. Sí, ya fue. Vamos a comprar una. A ver, ¿qué toca? ¿Qué toca algo bueno? Por favor. ¡Dale! ¡17! Esto no lo esperaba para nada. ¿Y eso qué nos ayuda? ¿A tener más daño? Compramos otra. Ya fue. Si tuvimos tanta suerte, casi nos tocó una de las mejores que nos podría haber tocado. Ahora nos toca la peor, ¿verdad? 6. Yo sabía. Yo sabía que iba a suceder esto. A uno le calientan el hocico. Podés tener tres mascotas. Bueno, perdón, perrito, pero te vas. A uno le calientan el hocico diciendo, ¡Mirá! ¡Te tocó algo re bueno! Y después te toca algo malo. Es la ley de los juegos. Es así. A ver. Vamos a ir a la zona de al lado a ver cómo son. A ver. Esto los mató un golpe ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Antes ya los mataba de un golpe cada tanto. Hay algunos que no sé por qué no, pero los mataba de un golpe. Vamos a ir a la próxima zona, que yo me imagino que nos deben dar más caramelos y ser más duritas las piñatas. Pero no sé, porque todavía no fui. A ver. Por lo que estoy viendo, las piñatas son ya como... Pasaron de ser ponis a ser... Se compra la zona. Y me acabo de gastar todo mi dinero. ¿Compramos caramelos? ¿Cinco mil? Comprá. ¡No tengo más Robux! Esperen, 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 esperen. Ahora me quedo el cartel ahí. Me gasté... Me gasté todos los Robux que tenía. Ah, me faltan 25 Robux nada más. Ah, bueno, no falta tanto. A ver, ¿cuánto tardaría en juntarlo? Y si no, me parece... Mil, sí. Y si no, me parece que voy a tener que ir a comprar Robux. Todo para que ustedes puedan ver cómo es la próxima zona. O quedarme acá como cinco horas rompiendo piñatas. Hasta juntar los cinco mil que necesito para poder pasar de nivel. A ver. ¡Toma, piñata! ¡Eh! ¿Por qué me quieren...? Bueno, se rebulló. Nadie quiere... No, la piñata no quiere ser rompida. No pasa nada. Me busco mi propia piñata. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes van a estar viendo ahí nada más. Pero yo voy a estar comprando... 450 Robux compro. A ver si ya se acreditaron. Robux. Comprar. Sí. ¡Listo! ¡Comprá tres! ¿Hola? ¡Ay, me asusté! Pensé que no me había dado los caramelos. ¿Mucho qué? Muchos caramelos. Eh, todavía no pasó nadie en la siguiente zona. Vamos a hacer los primeros. Comprar. A ver. ¿No hay nadie? No hay... ¡Ah, sí! Hay gente, hay gente allá. A ver. Vamos a ver cómo son estas piñatas. Ya veo que son imposibles de romper y vine acá. Pets da más uno por cada nivel. Ah, ok. O sea que... ¡Uh! Esperen. Esta zona es re fácil entonces ahora para mí. Este es como... Como más poderoso de lo que debería. Para este nivel. Y el próximo nivel seguramente debe salir... 10.000 caramelos. Seguramente. Lo único que me molesta de este simulador es que las llamas están muy lejos. Llamas. Piñatas. Sí, ya fue. Son llamitas. ¿Cuánto sale el desierto? ¿Cuánto dicen ustedes? Déjenlo en los comentarios ahora. ¿Cuánto creen que sale? Y le doy corazón al que acierte. Pero no vale espiar, eh. A ver. Vamos a ver. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 18.000. 18.000. ¿Qué dices, Willy? ¿Qué dices, Willyrex? Bueno. Vamos a tener que seguir rompiendo llamitas porque no nos queda otra. Pero no, no podemos. No podemos subir más rápido porque... O sea, las llamas las matamos de un solo golpe. Y no podemos hacer otra cosa que matar llamas para juntar los caramelos. A ver. Vamos a hacer... A menos que podamos comprar algo en el shop. Este yo lo compré. Este yo lo compré. No hay nada para subir más rápido. Como mucho correr más rápido. ¿Cuánto sale de correr más rápido? Para ver. 200 Robux. Se lo gasto. Ya está. Ya te gastaste como 3.000 Robux en este juego. Que te gastes un poquito más. A ver. ¿Cómo corremos? ¡Oh! ¡Super velocidad! Sí, era necesario eso, eh. Totalmente necesario. Miren, 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 miren cómo corro ahora. ¿Qué? ¿Por qué a veces le saco uno nada más? Ahí me pica la nariz. 50 de vida tienen estos. Pero claro, tenemos una mascota de 17. Nuestra espada saca 20. 17 y 20 y tenemos 37. La otra mascota es de 16. Sí, pasamos los 50, pero re fácil. Re fácil, facilón. Lo que va a estar difícil es llegar a los 18.000, ¿era? 18.000. A ver. Vamos a ver si alguien tiene alguna mascota para regalarme. No, pero no hace... ¡Ah! ¡Wow! ¡Eso me dio un montón! Caramelos de 50 tiró. Ok. O sea que no siempre tiran la misma cantidad de caramelos. A ver. Vamos a volver allá. ¿Qué? Alguien en el chat puso que tiene que ir a hacer caca al baño. ¿Por qué dan esa información en el chat? Decís, ya vengo. Tengo que ir al baño. No. Tengo que ir a hacer caca al baño. Dios mío. Esta gente de ahora. Vamos. Bien. 5.600. Se junta bastante, bastante, bastante lento. Vamos a ver. 6.000. 6.300. Sí. Saben. Puedo llegar a estar todo el día acá para juntar los 18.000. Y pasar a la próxima zona. Aunque. A ver. Déjenme pensar. Voy a hacer un pequeño corte a ver si puedo llegar a los 18.000. Y enseguida volvemos. Al final, Celso, no era tan difícil. Bajé el sonido porque me molestaba la musiqueta cada vez que estaba matando a las piñatas. Y no era tan difícil. Yo tengo 19.000. Así que vamos a ir a la nueva zona. Comprá tres. Súper compratres. Y ahora tenemos llamitas doradas. A ver las llamitas doradas. ¿Qué? ¿Tres golpes? No. Esperen, esperen. Igual da un montón de caramelos, ¿no? Uno. Pero no te vayas. Uno. Dos. Tres. Ahora sí necesitamos. ¿Cuatro? ¿Qué? ¿Por qué tiene más vida esta? ¿Es un boss? No sé, pero nos dio bastante, bastante caramelos. Lo que estoy pensando es que estamos tardando mucho en matar a estos. Va a estar un poco difícil. Sobre todo, a ver cuánto sale el próximo nivel. El próximo nivel para mí debe estar... 42.000. A ver si le acierto. A ver si le acierto. 67.000. Pero ¿qué rompimos, loco? ¿Qué rompimos? Al final no sé si conviene juntar entonces caramelos acá o donde estaba antes. Porque es como que tardamos bastante. Bastante, bastante, bastante en romper estos caramelitos. Estos carameluncios. No entiendo por qué a veces saco más vida o menos vida. Y a veces las piñatas tienen más vida u otras veces menos. Vamos, dale. Bien, 203. Perfecto. Más caramelos. 3, 4.000 caramelos. 4.500 caramelos. Está complicada la situación. No se los voy a mentir. Sobre todo cuando ya compramos todas las mejoras que podíamos con Robux. Tenemos un hacha de las mejores casi. Por ahí nos faltaría... No, no es de las mejores. Es como de la mitad. Podríamos ver si podemos conseguir un hacha mejor, ¿no? ¿Cuánto sale de la caja? 15.000. ¿15.000 salía de la caja? No lo recuerdo. No me acuerdo. ¿Cuánto salía? A ver, salía... Creo que 15.000. Sí. Creo, ¿eh? Creo. No me vayan a decir... No, es eso. No griten al monitor porque estoy diciendo... Creo. No estoy diciendo que sí o sí costaba 15.000. A ver. Vamos a terminar de romper estas llamitas. ¿Cuánto nos da? Tenemos... ¿Saben lo que vamos a tardar, no? En juntar 68.000. Para la próxima zona. ¿A quién se le ocurre poner una zona con 68.000? ¿Me pueden explicar? A ver. Yo creo que igualmente podríamos dejarlo por acá. Conseguimos bastante. No me van a decir que no vamos a ir al principio. Podemos ir así, sí. Conseguimos bastante. Compramos la última caja. Conseguimos... Miren. Después vamos a ver cuánto salía. ¿15.000? 15.000. 16.000. Compramos este hacha. O sea, la mitad de los mejores que podemos conseguir. Tenemos tres mascotas hermosas. Que no son de las mejores, pero no importa. Tenemos tres mascotas. Y compramos tres zonas. Quería ver si lo puede matar de un golpe y no se muere. Estaba re buggeatres. Este, por ejemplo. Ahora sí. Así que... Hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones que subo videos todos los días. Así que les mando un besote enorme. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!